Gracias por ver el video 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 ¡Vamos Bye 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! Júndole ¡Vamos! 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 Com més espai pitjor ¡Vale, bebe! ¡Misom! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh! ¡Sí! ¡Yo! ¡Venga, estamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Va! ¡Fácil! ¡Fácil! ¡Eso es mi hijo! ¡Vámonos! 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 ¡Seguín! 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 ¡Berro! ¡Berro! ¡Basi! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Ara sí va! ¡Va! ¡Buenísima! ¡Vale, vale! ¡Ahí está, esteve! ¡Ve, ve! ¡Venga, sí, son! ¡Vale! ¡Ven, vislas! ¡Ve, ve, ve! ¡Buenísima! ¡Va, ve! ¡Venga! ¡Ve, ve! ¡Va, va, va! ¡No te vas a remar! ¡Va, sí! ¡Apuyen! ¡Sí! ¡Ven! ¡Ven! ¡Vale! ¡Va, seguim la pilota fins al final! ¡Ostras, vá! ¡Ven para aquí! ¡Ven para aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven! ¡Pero qué pasa! ¡Va, Austria! ¡Joder, tío! ¡Va, va! ¡Va! ¡Sí, sí, sí! ¡Ve, va! ¡Va! ¡Sí, sí, sí! ¡Va! ¡Sí, sí! ¡Va! 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 ¡Va ¡Vale, bien! ¡Vale! 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 ¡Vale, bien! ¡Vale, bien! ¡Vale! ¡Qué es, hombre, son! ¡No hay son, va! ¡Vale! 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 ¡Somi! ¡Vale! ¡Balfo! ¡Sin persona! ¡Vamos! 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 ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Aquí, Sergi! ¡Molve! ¡Vamos! ¡Molve, Marc! ¡Ve, ve! ¡Ven, bis! ¡Vamos! ¡Molt bé, Sergi! ¡Ve, se ve! ¡Amunt, amunt! ¡Anem a totes! ¡Va, som-hi, som-hi! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Molve, Marc! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bé! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Molve, Sergi! ¡Va, así! ¡Vamos! ¡Bé, bien! ¡Bé, bien, bien! ¡Bé! ¡Molve, Marc! ¡Fuera, fuera! ¡Bé, Sisco! ¡Voy, un! ¡Va, seguí! ¡Volve, Moldo! ¡Bé, Sisco! ¡Fuera, fuera! ¡Ven, seguí! ¡Bé! ¡Va, sí! ¡Vamos! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ven, ven, ven! ¡Venga, estén bien! ¡Venga, sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No pasa re! ¡Va, va, no pasa re! ¡No pasa re! ¡Somi, somi, somi! ¡Vamos! ¡No pasa re! ¡Va, va, va! ¡Vamos! ¡Venga, vemos! ¡Ve, Sergi! ¡Ve, Mar! ¡Ve! ¡Va, va! ¡No pasa re! ¡Vale! ¡Vale! ¡Venga, sí! ¡Molt bé! ¡Va, dos! ¡Ve, Sergi! ¡Bona! ¡Molt bé, nois! ¡Molt bé! ¡Bé, bé, bé! ¡Ve, Sergi! ¡Molt bé!